No, nada, agradecerle a los que hicieron posible esto, ¿cómo te puedo decir? Para mí River es mi pasión, es mi vida, River es familia, mirá que vengo con mis nenes, muchos chicos con los nenes, y no, nada que, más que agradecer a los chicos que hicieron posible esto, la verdad, no tengo palabras de agradecimiento. En un rato juega Boca, por Copa, importa, no importa. Sinceramente, hoy es día de lincha, Boca no existe, el equipo más chico que hay, así que, nada, no pasa nada, no importa. ¿Cómo te preparás para el Super Clásico de domingo? La verdad, más que tranquilo, por cómo viene jugando Boca, es un partido fácil, porque, ¿cómo te puedo decir? Oye, tienen Copa, seguramente van a guardar jugadores, así que, nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro, jugar de igual a igual, y bueno, nosotros tenemos grandes jugadores, y también goñadores. Un espectáculo, la verdad, muy contento que en Cayuela podamos vivir hoy, los hinchas de River, esta oportunidad, que se complica ir a la cancha, conseguir la entrada y eso, pero bueno, ahora vamos a ver si podemos conseguir. ¿Viste? Solo, acompañado. Con mi familia, mi hijo, mi señora, somos todos fanáticos de River. Nos mueve la pasión por River. Siempre, siempre. Nada, esto es una fiesta, gracias a Nelly por venir, quiero mandarle un saludo grande a todos los millonarios, desearles un feliz día, y nada, contentísimos por lo que se está logrando, la verdad que esto es una fiesta, muy contentos, y vamos por más, siempre por más. Esto es por la filial de River, por el día del hincha de River, ahora en un rato se viene la cena, imaginaban todo esto hace dos meses atrás. No, fue muy rápido, la verdad que sabíamos la cantidad de hinchas que hay en la ciudad, pero fue muy rápido, y la verdad que colmó la expectativa, la verdad que muy contentos.